Conquistas de mongol de dos en dos, la mene merita en el patrol, yo no soy un troll ni un apóstol, no hay clon ni réplica, solo luto y molotov. Roto en moto buscando en el Koto Kalashnikov, el mundo internet está lleno de bots, se localizan ellos mismos como una tos, como una tos. La vida es jodida y me tiene jodido, tengo plena conciencia de donde estoy metido, conozco tesoro al pozo en el que estoy hundido. Siento profundamente en el corazón a los que estoy unido, que equivocadas están algunas personas, pero mi droga no es cambiarle los dogmas. Y al mayor a cada hora entre diablo es que me oran, a cuantas mujeres vi un día tan hermosas, y lo feas que se me han quedado con los años. Tú que has hecho todo este tiempo de engaño a engaño, tú imaginas si yo he aprendido de cada día, resulta que para ir al cielo solo en el infierno hay peldaños. Cada día más lejos del resto y de un mundo, cuyos cimientos quiebran, presto pulo el diamante, presto mis puños, porque la noche se entera de la pantera. Acuño moneda, vislumbro la senda, deslumbro a tu parienta, pero el diablo me desmembra. Alma que cobija, la varija que perfora, la membrana para ver al dios que no se va y quiebra. Busco la verdad y ésta llora, sos vos quien dice ser mejor que yo. Me lazo de rollo, me curti en el infierno, en un hoyo, subiendo arriba y abajo, como un yo-yo, aún escribiendo al mínimo es follo. No estoy solo si tengo un cogollo, yo salgo ileso del embrollo, es mi rollo. Llego de estrellos, desoigo, desligo, castillos del tallo, escollos. El universo es mi espectador, yo solo soy un esclavo, gladiador, en este error deseando ver el sol. Desde un mirador con la cabeza de cada traidor, muriendo de viejo sin juzgar yo al pecador. En el camino que crea el escritor, que para el borracho es el alcohol, y para el futbolista es el gol. Yo no creo en ningún dios, conquistas de mongol de dos en dos, la benemérita en el patrón. Yo no soy un troll, ni un apóstol, no hay clon ni réplicas, solo luto y molotov. Roto en moto buscando en el coto Kalashnikov. El mundo internet está lleno de bots, se localizan ellos mismos como una tos. Cada día más lejos del resto y de un mundo, cuyos cimientos quiebran. Presto pulo el diamante, presto mis puños, porque la noche se entera de la pantera. Acuño moneda, vislumbró la seda, deslumbró a tu parienta, pero el diablo me desmembra. Alma que cobija la valija que perfora, la membrana para ver al dios que nos ceba y quiebra. La verdad, busco la verdad y esta llora, sos vos quien dice ser mejor que yo. Adaso error, yo me curtí en el infierno en un hoyo, chufriendo arriba y abajo como un yo-yo. Aún escribiendo al mínimo os follo, no estoy solo si tengo un cogollo. Yo salgo ileso del embrollo, es mi rollo. Desde Jordes hoy podes digo castillos del tallo escollos. El universo es mi espectador, yo solo soy un esclavo gladiador. En este error deseando ver el sol, desde un mirador con la cabeza de cada traidor. Muriendo de viejo sin juzgar yo al pecador, en el camino que crea el escritor. Que para el borracho es el alcohol, y para el futbolista es el gol. Escucho a sorpresa felices, observo sus ojos joviales. Yo mientras tanto con demonios de mentales entreviales. Con todo el tiempo renegado de nexuales sin flores. Levantado imperios enormes, cimentados en dolores. Me he cerrado puertas, pero me he abierto universos. He llorado por mí, rezando por mí en mi entierro. Yo paso cuentas puta y te la devuelvo. Y aunque esté enfermo como un perro nunca vuelvo. No creo en el paraíso que nos venden. Pienso fabricarlo con mis medios y mi ruina por ende. Te pueden joder bien jodida, porque conmigo no vas a joder en la vida. Me quedo solo tratar de grabando, escribiendo poesías de contrabando. Hablando de interesada, reconocía mi bando. Lo tengo constatado, solo el hierro al rojo vivo está hablando. La vida es jodida y me tiene jodido. Tengo plena conciencia de dónde estoy metido. Conozco de sobra el pozón al que estoy hundido. Siento profundamente en el corazón a los que estoy hundido. Que he equivocado si están algunas personas. Pero mi droga no es cambiarle los domas. Mi alma llora cada hora entre diablos que me oran. A cuántas mujeres vi un día tan hermosa. Lo feo es que se me han quedado con los años. Tú que has hecho todo este tiempo de engaño a engaño. ¿Te imaginas si yo he aprendido de cada año? Resulta que por arriba el cielo solo en el infierno hay peldaños. Yo tengo alma de soldado y mente de estratega. Mi historia va de fracasos pero qué historia colega. La sacra corona unita, Madrid dinámica verga. No tengo nada, no espero que veigas. Que he equivocado si están algunas personas. Pero mi droga no es cambiarle los domas. Mi alma llora cada hora entre diablos que me oran. A cuántas mujeres vi un día tan hermosas. Y lo feo es que se me han quedado con los años. Tú que has hecho todo este tiempo de engaño a engaño. ¿Te imaginas si yo he aprendido de cada año? Resulta que por arriba el cielo solo en el infierno hay peldaños. Yo tengo alma de soldado y mente de estratega. Mi historia va de fracasos pero qué historia colega. La sacra corona unita, Madrid dinámica verga. No tengo nada, no espero que veigas. Yo tengo alma de soldado y mente de estratega. Mi historia va de fracasos pero qué historia colega. La sacra corona unita, Madrid dinámica verga. No tengo nada, no espero que veigas. La sacra corona unita, Madrid dinámica verga. Se me va la vida entre noches de insomnio. Entre conversaciones con la luna me exilio, me repudio. Los columbios cada vez quedan más lejos. Éramos limpios puros, lo sabe la talarña que tejo. Se me va la vida entre noches de insomnio. Entre conversaciones con la luna me exilio, me repudio. Los columbios cada vez quedan más lejos. Éramos limpios puros, lo sabe la talarña que tejo. Conociéndome al filo entre deudas del alma. Y en las internas y penas derivadas de la vida y su brama. Los conflictos se suceden y los fracasos no son ficticios. Perdiendo los litigios en mi oficio. Mi sacrificio, mi prestigio. Las direcciones son infinitas como las directrices. Estoy al borde en los bornes. La muerte me cita en mis cicatrices. El amor se puede resumir en simples matrices. Pero el poeta lo disecciona tanto. Que al final sabe lo que dice. El oráculo predice. Pero el cielo siempre está. Yo soy como Kobe que siempre encesta. En esta vendetta nada cuesta. Todos apuestan. Ni ellos mismos se creen lo que cuentan. No soy un tipo violento. Solo respondo si me lo exige. Predico la paz, pero sé que sin la guerra no existe. Mi corazón se aferra a la esperanza. Y siempre es el mismo despiste. Si como un ave enjaulado con el alpiste. Me va la vida entre noche el de insomnio. Entre conversaciones por alguna mi exilio me depurio. Los columpios la vez quedan más lejos. Éramos limpios puros. Lo sabe la telaraña que tejo. Se me va la vida entre noches de insomnio. Entre conversaciones con la luna me exilio. Me depundio. Los columpios cada vez quedan más lejos. Éramos limpios puros. Lo sabe la telaraña que tejo. Dentro saco esto y el interior llora por el exterior. Yo soy el fuego y también el extintor. Mis frases son como pinturas para un pintor. Pinturas que al mismo le dan horror. Yo he salido del infierno así de simple. Y como un caballero la espada yo llevo un creeper. Solo conozco las ruinas, solo he vivido en ruinas. Y eso es peor porque no hay calle, solo difusas esquinas. Estoy escribiendo poesías mesantinas. Y me siento como Velázquez pitando las meninas. Como el imperio otomano en Constantinopla. Si no tienes neuronas para comprender mis coplas. Me la sopla. Módulos que se acoplan. Pédulos que se solapan. Arpas que suenan con el viento. Y lo abrazan como rayos gamma. Bobas lapa. Territorios hostiles. Distinta gama. Violencia hospitalaria estacionaria. Colapsa. Módulos que se acoplan. Pédulos que se solapan. Arpas que suenan con el viento. Y lo abrazan como rayos gamma. Se me va la vida entre noches de insomnio. Entre conversaciones con la luna me exilio, me repudio. Los columpios cada vez quedan más lejos. Éramos limpios puro, lo sabe la telaraña que tejo. Se me va la vida entre noches de insomnio. Entre conversaciones con la luna me exilio, me repudio. Los columpios cada vez quedan más lejos. Leamos limpios puro, lo sabe la telaraña que tejo. Esa es la cara de esta azaleña que tejo. Lo sabe la turmoil. Leamos limpios puro, lo sabe la идет. Lo sabe si se solapan la vuelta. Vamos a subir una estén, damas lum해. Lo sabe la moto. La oscuridad de la ciudad me hace daño Pero la realidad es que todo lo que tengo está ahí Incluso mis más grandes sueños Así viví como un muerto por aquí Solo sé sufrir y ni de mí soy mi dueño Harto de botar en el baño como un martín No hay apocalipsis sin nada que decir De tanto escribir me siento un extraño Te cuento lo que vivo y es puro sufrimiento Espero al menos lo que merezco del tiempo En el templo del universo de tu cuerpo Suelo soñar a menudo pero soy un perro El único que tengo en este agujero poder hacerlo En el invierno que veo y que siento Muriendo por dentro con el cielo lejos Vivo mi cuento, al resto es viajero Entre veneno, yendo y viniendo Acumulando gestos en los huesos muy ciego Estos son de mí los restos Estoy muerto y preso de cada sentimiento Con peso, pero envejeciendo Enfermo entre cemento La solución a mis problemas no está en ninguna letra Nada es lo único que por mí apuesta Hay una recompensa en cada cuesta Aparte de estar arriba es que tiene más fuerzas La esperanza la perdí pero esto por mí avanzaba Moriré en la cárcel que me vio nacer O volaré hasta donde nadie puede ver Fui fuerte siempre lo sabe quien me conoce No estorbe aunque a veces lo dudé Lloré sangre hoy, la gente me aplaude Me hablan pestes mientras se pudrean Aves vuelan entre las nubes sobre los mares Solo en las ciudades en cables mueren El aire me ha contaminado En algún lado alguien sufre Porque el agua al cuello ya le cubre Sube quien merece, cae quien perece Escribo frases por ser para todo muy tarde La suerte nunca vino a llamarme El corazón me arde y se autolesiona Sé quien cruelmente me abandona Las horas fueron sombras Si tarde ya toca la vida ladrona De cosas hermosas Y de aurora de cosas que pesan como losas Tengo que levantar cabeza pero no sé cómo hacerlo Y no tengo esperanza ninguna en conseguirlo cielo Yo tengo casa, mi casa es el alma Y estás rota, sin ganas de nada Solo de soñar mirando por la ventana Recordar mi nombre después de mi muerte Soy diferente y apenas algo me divierte Yo no sangre, creo arte Tú limítate a criticarme, joder Tronca, mierdas Puestas o te vas por la puerta de atrás Tú sabrás, yo ya sé lo que pasará No puedo ganar el juego con estas cartas No puedo inventar el mío entre a las notas Tienes tres sueños que se van Entre demasiada droga No sabes una mierda No abras la boca colega Yo entrelejas hice llorar a mi vieja Pero yo lloro cuando mi cuerpo despierta Y descubre que todo afuera es una mierda La verdad Las ganas de vivir a veces flojean Bailar con la más fea pero no quererla La espera eterna del que vive a medias En un invierno con su viento, su frío y su lluvia Un bomba de vía que aquí al menos no diluvia Un día la poesía más rica y una asfixia Lo más trágico que antes Sigo siendo dueño en el camino que hace Sigo siendo un pavé del veneno que tome Me supera todo, ando solo al límite normal que llore Un bomba de vía que aquí al menos no diluvia Un bomba de vía que aquí al menos no diluvia Un bomba de vía que aquí al menos no diluvia Mar de Sarajeo, mares secos, muñecos huecos El mundo es cerco, miro al espejo y me siento muerto Soy yo el único que navega el desierto Curvas de rap esparse, el velo de la realidad me tapé Amoré a todo en la vida, llegué tarde La vida me enseñó por dónde sí y por dónde no Si no me quieres me hundo en el fondo, me autolesiono Salen letras de donde no había ni existencia De estas franquicias y disidencia, milicia de Grecia La sonrisa seria que viste el amor de prudencia Como yo no escribe nadie, solo mi demencia Atmósfera tóxica, rotación plausible e intrínseca Vida inerte en la que florece, pucre y muerte En ruina, en quiebra, metida hasta selva, tenerla cerca También te llevé a amarte aunque no espero que lo cuentes Visos francos, locales discretos, bancos frente al banco Jubilados, sentados, jóvenes endodados, saliendo blancos La vida es una mierda, no vamos a engañarnos Soñamos, ahí nos bañamos, hachis y arañamos Murdas, mentiras, dudas y vida Con heridas, huecas, dudas, dilemas Con su mala conciencia, la meca Mislumbro, lo oculto, lo onírico, las trato, lo intangible Saldado el cupo, soldado buzo Vidas previsibles El amor hace que amamos locuras Pero nadie habla de la soledad sin cura Que inocula paranoia y penumbra Lo inocua como la surra Ciudad de grúas, púas, bruma Me prometo dejarlo mientras lo estoy haciendo Procuro no decirlo en alto por si me están oyendo La vida no es de mi agrado y subo los grados Circuitos integrados en sistemas laicos sagrados Visos francos, locales discretos, bancos frente al banco Jubilados, sentados, jóvenes endodados, saliendo blancos La vida es una mierda, no vamos a engañarnos Soñamos ahí, nos bañamos Y hachis arañamos No Ya sé de la suerte de la mujer que me ama No sé si beber o nadar en esta sangre Seduciendo a la muerte desde esta mugre Desde que la mierda al cuello me cubre Y el oro es coreón de los realdables El enjambre que cuido sobre esta alambre Entre calabres por no oír el timbre En tronos de mimbre y voces de mimes Si la sonrisa se finge mientras las uñas no te limes Comprende que rime que cotizarás a mi cine Monstruos vestidos en estos sitios de lince Paisajes oscuros que tras verlos nos pinte Cuando la vida insiste pero tú se resiste Arrancando quistes entre el destino y sus despistes Los bloques de la ciudad y esa frágil libertad Los bosques arden dejando atrás la oscuridad Júrame que me cuidarás cuando sea viejo Dame las heridas que los médicos no puedan Amame más allá de lo que digan los espejos Anímame cuando ante ante esta vida pierda Cuídame más allá de lo que diga el tiempo Acaríciame de otra forma como la cesta cuerda Conóceme entre el ego que levanto este templo Espérame siempre, yo te esperaré a ti que vengas Cada noche en vea que el destino de mis enemigos Son mundos para el asco y yo entiendo Es el humo y el viento el dinero que pierdo La tempestad de la que me protejo La realidad que un día estuvo tan lejos El centro que deja perplejo a expertos Y la tinta que decora con sombras cada texto El talento que llena de tristeza al maestro Un rito Creativo en exceso, maestro sin peso Observo el universo, me veo en los huesos El tiempo es el cebo del dios obeso La poesía del obseso, la obra de teatro que vemos Escritos que quemo mientras me pierdo como Nemo Remoneste el lío sin sitio entre los vivos Son latidos que hace siglos que vagan perdidos Por las bóvedas que los muertos han construido Ruinas en la superficie entre ejércitos que huyen Tinta de guiones de cine que construyen Cosas inimaginables para los mortales Droga consumida en portales y soportales Una ciudad donde lluevan raudales Un río con mil caudales secos Un océano inmenso con la orilla lejos Como tus ojos, cemento y carreteras en el cielo Feels like your life is over Feels like all hope is gone You kiss it all away Maybe, maybe This is the second coming This is the call to arms Your finest hour won't be wasted, wasted Feels like your life is over Feels like all hope is gone You kiss it all away You kiss it all away Maybe, maybe Maybe, maybe This is the second coming This is the call to arms Your finest hour won't be wasted, wasted You kiss it all away You kiss it all away You kiss it all away Loco, tengo poco y si lo pierdo lloro Nos daría igual tirarnos del noveno Pero, te atendirte más en el agujero De los que nos alejamos del resto Por si haces esto Y es muy cierto Yo sueño con el cielo, escribo en el suelo Mientras pienso en que seremos Mientras persigo cumplir mis sueños Sabiendo que estoy poco a poco muriendo Sufriendo el movimiento del tiempo Cuando te sientes peor que una mierda Cuando afirmas ser feo desde ese sistema Cuando te sientes el prota de una mala película En la que el guion se basa en tus lágrimas En tenerlas en ti para llenar páginas Que quizás nadie escuche en la vida Pero aunque duela, sabes que son únicas Putas ¿Qué es lo que sea que sea que haga? ¿Qué es lo que sea que sea que sea she is aquí? ¿Qué es lo que sea que sea que sea para que sea es la raíz de unорт? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chico Bukowski sabe que el mundo está lleno de ovejas y lobos, alimento y depredadores. Chico Bukowski no halló nunca a quien le ame, pero bailó en nubes de colores. Chico Bukowski ha crecido entre dimensiones invisibles, porque ha creído posible lo imposible. Chico Bukowski se desvela de noche, cuando la luna está arriba del porche. Chico Bukowski sabe que en lo laboral y en el amar, todos son cribas y losas, bocas con bozal, cosas del orar. Chico Bukowski solo sobrevive, mientras a la muerte sonríe. Chico Bukowski se esconde de la policía. Mientras el clipper no gripe, pero es más legal que el aire en estas vías. Chico Bukowski. 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 Gracias. 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 Talista para volver al Titanic? El Titanic era llamado El barco de los sueños Y lo era En verdad lo era No olvídalo amigo Una chica como ella jamás se fijaría en alguien como tú Ya Chico Bukowski es antipático pero no es estático Su rango es galáctico y el mejor suático Chico Bukowski va a ver al camello mucho También al médico por eso es hermético Desde muchacho Chico Bukowski borracho en el desierto levantó su rancho Chico Bukowski sufre pero escribe buenos cachos Chico Bukowski tuvo novia Pero el amor es un parásito Chico Bukowski vive en soledad del tránsito Chico Bukowski en la inopia Con el corazón masacrado a desilusiones Chico Bukowski violento si entran las alusiones Y ha hecho las horas muriendo a oscuras Eres una diosa me da igual que tu aventura Lejos y sin contacto conmigo transcurra Importa mas si lo dudaste que si hoy lo dudas Diamante en bruto lírica bruta Currante sin curro director sin batuta Cara de pocos amigos Ojos que ocultan almas puras Ojos cansados, ojos ciegos cerrados Sin que nos incumban Demasiados cabeas para tan poco consumo Dos papas solo que uno de ellos es póstumo Una sola Roma, un solo remo, un solo Rómulo No te tengo miedo pero a tu lado Se me acelera el pulso Chico Bukowski con el corazón masacrado a desilusiones Chico Bukowski violento si entran las alusiones Chico Bukowski visiones entreones Chico Bukowski ciclones ocres Chico Bukowski está en la frontera en el borde Lo crees Chico Bukowski no siempre es un borde Chico Bukowski antipático espera que ya mire cuando lo borde Chico Bukowski antipático está jodido Con deudas económicas espirituales primo Chico Bukowski extermina juglares de sus lugares Chico Bukowski mira al cielo para contar males Pero se mira a la mano para contar bondades Yo no escribo para tener algo que cantar en el escenario Yo escribo porque tengo que mantener a flote este corsario Yo he dejado mi ser mimetizado en el vocabulario Me meto en vuestro estilo y os dejo como parvularios Amante en bruto, lírica bruta Currante sin curro, director sin batuta Cara de pocos amigos, ojos que ocultan almas puras Ojos cansados, ojos ciegos cerrados Sin que nos incumban Cabeas, alta tensión, muerte, ilusión Patrón en el patrón, en el amor, mutilación Rap, pirámides, tumbas, allanamientos Mis letras están hechas de tormentos y sufrimientos Noches de insomnio, días jodidos y largos Párrafos sagrados, hermano, sé de qué hablo El lugar del caballo no es la biblioteca, es el establo Porque humanos no pueden abrir un libro a salvo Cabeas en estas letras para alumbrar el planeta Y enviar una señal a la inmensidad de fuera Aún no me quieres porque aún no me crees Pero te prometo que igual nada es Aquí siempre estarás bien Escribí ya tantos poemas y conseguí tan pocos diplomas Que no puedo tener fe en la corona solo en Roma Esto es una obsesión que me llevará lejos Y es depresión por toneladas de presión Si se mira al espejo Eres la más maravillosa, sorprendente y hermosa chica Mujer que he conocido No soy un tonto Sé cómo funciona el mundo Tengo 10 dólares en el bolsillo y No tengo nada que ofrecerte y lo sé Lo entiendo Pero soy muy apasionado Tú saltas, yo salto, lo olvidaste No tengo nada que ofrecerte y lo sé Ya quiero que me dibujes como tus chicas pareces Usando esto Yo quiero Usando solo esto No tengo nada que ofrecerte y lo sé No importa lo que hagamos, el titánico será. Jack, aquí es donde nos conocimos. Pero ahora saben que hubo un hombre llamado Jack Dawson y que él me salvó en todas las formas en que se puede salvar a alguien.